El Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha presentado este martes el fallo que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha desestimado el recurso interpuesto por la Consellería de Sanidad y que ratifica la condena por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la vida y a la salud de los médicos de ejercicio privado en la vacunación contra la COVID-19. La expresidenta del coma, la doctora María Isabel Moya, que impulsó la demanda, ha sido la encargada de recordar la situación vivida ese enero de 2020. Lo que vivíamos el día a día eran constantes llamadas, preocupaciones de todos los médicos que ejercían de forma autónoma, ejercen libremente, incluso de las organizaciones hospitalarias de nuestra provincia, que a pesar de que ellos también se reunían en reuniones que tenían con la Consellería, puesto que, repito, estaba intervenida la sanidad en nuestra provincia y en toda la Comunidad Valenciana, no tenían una información precisa, unas instrucciones claras de cómo iba a ser la vacunación en su sector. Pues cuando la verdad detectamos que nuestras opiniones, reflexiones, observaciones no se tuvieron en cuenta, decidimos interponer una ante el juzgado de contencioso administrativo las medidas cautelarísimas. Después prosiguió la demanda y, bueno, estamos en la situación en la que todos conocéis hasta esta sentencia otra vez confirmatoria de nuestra posición. Tras la sentencia, el Coma ha anunciado que una vez se afirme dará un nuevo paso. Ahora lo que va a hacer el colegio, por supuesto, pasando por Junta, que entiendo que va a ser unánime, es interponer demandas de responsabilidad patrimonial a la Generalitat Valenciana, dado que los médicos que ejercieron el privado estuvieron expuestos a este tipo de riesgos y, como dice la sentencia, de derechos fundamentales, alienando sus derechos fundamentales. Esto entendemos que puede dar lugar a indemnizaciones de orden moral, personal y patrimonial.